Esto es una Raspberry Pi 1, esto es un chip MFP3008, que es un conversor analógico digital y está conectado a este potenciómetro. Luego además desde la Raspberry tenemos una salida digital a este osciloscopio para medir el tipo de señal de pulso modulado que generamos. Entonces, si yo acciono el potenciómetro, puedo ver, si lo cierro completamente, como la señal cambia, así estaría cerrado, voy abriéndolo poco a poco, así estaría abierto por la mitad, sigo abriendo y así estaría completamente abierto. Y hemos visto cómo hemos convertido una señal analógica que hemos tomado con el potenciómetro en una señal de pulso modulado digital.